La respuesta a la pandemia en las Américas continúa desarticulada. Países en la región han tomado distintas medidas ante la llegada del COVID-19. Ocho de los 35 países de América Latina declararon estado de emergencia para combatir la propagación del virus. Pero los gobiernos de Brasil y México descartaron las recomendaciones internacionales a pesar de sumar más de 250 casos entre los dos. Y si en otros países están actuando de otra manera es que cada país tiene su propia circunstancia. Aquí en México hemos decidido de que sean los científicos, los especialistas, los que nos guíen. En Norteamérica el gobierno de Justin Trudeau cerró las fronteras de Canadá a los extranjeros y el gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas para frenar el número de nuevos contagios. La recomendación de mi administración es que todos los americanos, incluyendo a los jóvenes y saludables, estudien y trabajen desde casa si es posible. Eviten reuniones de más de 10 personas, no viajen al menos que sea necesario. Eviten comer y beber en bares, restaurantes o en público. Si todos acatamos las recomendaciones, en estos momentos cruciales podemos darle la vuelta a la epidemia como nación y celebraremos juntos cuando seamos vencedores. Son ya más de 5.000 los casos de COVID-19 en las Américas. Y a pesar de las respuestas desarticuladas de los gobiernos, este lunes investigadores en los Estados Unidos iniciaron pruebas humanas de la primera vacuna experimental contra el COVID-19. Son ya más de 5.000 los casos de COVID-19 en las Américas.